Bueno, debo presentarles disculpas a ustedes si caben, porque son cosas que se me antojan, si me ocurren a mí y a Grisel, me voy a irme inventando. Este niño, Ligan Martín Cruz Aponte, un ejemplo, yo diría que ese niño es otra cosa, una cosita así, con dos o tres años, una pionía, todavía hay chiquitito que ni hablar bien, ¿sabe? Está la banda de música municipal en Los Pepines, regalo de nuestro síndico, Abel Martínez. Yo llamé a Abel, le dije, mira, hay un nuevo miembro, así que va para la nómina. El niño tiene su tamborita, han comprado sus instrumentos, sus padres. Y siempre está ahí, cuando lo llevan, Mariela Aponte y Osvaldo Martín Cruz, que son sus padres, lo llevan donde sus abuelos, sus tíos, bueno, el niño estaba ahí, en la puerta con su tamborita. El director de la banda de música lo ve y me dice a mí, yo soy tío del niño, que lo lleve. Tío o abuelo, yo no sé ni qué yo soy, pero nada, está en mi corazón. Que lo lleve para, le buscan una sillita y lo sentaron adelante con la banda municipal de Santiago. Yo, que siempre estoy con el celular mío, tratando de grabar ese tipo, yo lo grabé. Porque pensé que es un ejemplo, si se quiere, para la niñez. Y ver cómo despierta el interés del niño por un arte específico. La avena artística, claro que sí. Y qué bueno que sus padres lo ayudan y se lo están desarrollando. Tiene güira, tiene tambora, tiene una pandereta, tiene de todo. Hasta una guitarra le he comprado, una guitarrita. Pues vamos a verlo, que yo quiero verlo tocando con la banda municipal. Para que ustedes vean, el músico más joven de una, yo creo que va a los récords Guinness, se lo toman en cuenta, de una banda de música. Vamos a verlo, se llama Lian Martín Cruz Aponte. Veamos desde los pepines, tocando con la banda de música municipal de Santiago. Chequenlo ahí. Lian Martín Cruz Aponte Lian Martín Cruz Aponte Eso es increíble, eso es increíble. Tocando con la orquesta municipal de Santiago, ese niño. Míralo ahí, usted lo está viendo en pantalla. Y el director incluso estaba dirigiendo. Qué lindo. Déjame el niño, déjame el niño ahí. Yo, Félix, Dios me le dé mucha vida y salud a este niño, a sus padres, que le dan buen ejemplo. Y pueda llegar a ser gran músico. Sí, que mañana puede ser quizás Jorge Tavera, qué sé yo. Nadie sabe, pero qué bueno. Nadie sabe, claro, ahí con su tambor. A ti está, yo hablé con Abel. Señor síndico, mire, métalo en la nómina. Es el nuevo integrante de la banda municipal. Bueno, gracias a mi comadre Ana, Dolores. Cosas bonitas que debemos promover y que lo hacemos. Sí, correcto, promover eso, lo bonito, lo bueno. Cero violencia. Lo que construye, lo que ayuda, no lo que destruye. Sigue el programa, la mejor forma de decir. Buen provecho. Ya venimos.